La conductora ha querido agradecerle a sus seguidores todo el apoyo que ha recibido durante todo este 2018. La joven reportera de El Gordo y la Flaca, Clarisa Molina, ha compartido un tierno vídeo para sus fanáticos y molinas y ha grabado desde la comodidad de su cama para agradecer. Regalo para ti, regalo feliz navidad y gracias por tanto. Árbol de Navidad, escribió junto al vídeo la sexy modelo. La conductora parafraseó su mensaje junto a la reproducción. Esta es una manera de decirles gracias y devolverles un poquito de todo el cariño que me dan. Gracias a Roba Exotic Furniture 1 por unirte a mí para hacer posible entregarle este hermoso regalo a uno de ustedes. Molina también lanzó una pregunta a través de sus redes sociales para saber qué tanto tienen en común ella y sus fanáticos. Clarisa les pregunta, vamos a ver qué tanto tenemos en común tú y yo en las siguientes categorías. Tu favorito, notas musicales, cantante, bailarina, color de piel, 1 a 2, género musical para bailar, paella, comida, palomitas, película, hobby, paleta de pintor, color. Estaré mirando los comentarios con sus respuestas. Buena suerte. Buena suerte.